Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China de Cocina, soy Chen Qi. Continuamos con los platos de la provincia de Hunan. El primer plato de hoy se llama estofado de carne de pato. Vamos a ver cómo prepara este plato delicioso. Chef, Leng. Leng,今天第一道菜還是由你來做. 好的. 先介紹一下原料如何,可以啊. 這個採用的是三歲左右的鴨子,辣椒,蒜,胡椒粒,老薑,青蒜, 這邊是鹽,雞精,味精,雞油,白酒. 下一步更序,我們就開始切這個鴨肉. 切什麼?切成片。 對。 這個量有達多少?我看大概... 大概有一斤左右,一斤半至一斤吧。 這湖南菜我看也挺辣的。 辣菜。 無辣不成荒嘛,你說吧。 可能可以跟那個,在辣的方面可以跟四分再比拼一下。 四川菜以麻辣為局,我們以香辣為局。 這也是大片。 我們把這個青蒜切成三至四厘米的小段。 我們切個小丁,切成兩頭兩尾去一下,就行了,就行了。 把辣椒切成一厘米,做一個這個小圈圈。 切成三千多姜。 切成三千多姜 человека,切成三千多些。 就要夾整 stood一 damnedör。 切成三千多塊吃的多 Fer Monitor。 復潤 Wayne。 Ahora vamos a poner un poco. Un poco de un poco de una cerveja. Y un poco de 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 un poco. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, sí. Lo que se ha hecho en el agua. Porque es muy fácil. Así es. Lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho. Y list持... ¿Qué es lo que se ha hecho? Y listo unas líneas. Ya. Pues así, vamos a preparar para la cocina de la cocina. Ponemos la cocina de la cocina. La comida de cocina es muy少a. Seguimos a buscar la comida y la salud. La comida de cocina. La comida de cocina. El aceite de cocina. El aceite de cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es el horario. Deve a ser una hora de un día más tarde. Hace 30 minutos. Un ratón de unulito de unulito. 5 de unulito de unulito de unulito. Unulito de unulito de unulito de unulito de unulito de unulito. Un poco más de 5 o 6 minutos Es lo que es lo que se puede hacer ¿Qué es lo que se puede hacer en la carne? Sí, sí, en casa también puede agregar un poco de cebo 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 ¿Qué es lo que se puede hacer en la carne? Huele muy bien Está listo este plato delicioso estofado de carne de pato No se falla, pronto les prestaremos el segundo plato de hoy Ahora voy a hacerles el segundo plato de hoy Queso de arroz con docino entregarado Para esta receta vamos a utilizar queso de arroz unos 500 gramos Docino entregarado unos 50 gramos Ají fresco uno basta Ceboino varios Y dientes de ajo vamos a utilizar uno Y encurrido ya bien picado Vamos a utilizar un poquito De los condimentos vamos a utilizar sal concentrado de gallina Salón chino, salsa de ostra, salsa de soya Salsa pastosa vigante, salsa pastosa de soya fermentada Aceite picante y manteca de cerdo bien terriba Estos son los necesarios para esta receta Queso de arroz con docino entregarado Ahora vamos a trabajar un poco con algunos ingredientes Primero vamos a cortar este queso de arroz Haría falta cortarlo en tados de un centímetro de costado Primero vamos a cortar En arepanadas Este queso de arroz Es muy tierno Se debe cortar con mucho cuidado Para no romperlo Primero en tiras Y luego Etavas Ahora vamos a Picar finamente El ají fresco Ahora picamos finamente también un tiente de ajo Ahora picamos también finamente el cebollino Ahora vamos a cortar la carne en tados pequeños La carne en tados pequeños Ahora vamos a cortar la carne en tados pequeños Está listo el preparativo A continuación primero vamos a saltear un poco la carne Ponemos un poco la carne en tados pequeños Ponemos varias cucharadas de manteiga de cerdo ya bien terriba Mover un poco la carne en tados pequeños Mover un poco la sardín para mojar todo el fondo de la sardina El aceite en tados pequeños El aceite ya está en punto Ahora vamos a poner la carne Salteamos la carne en tados pequeños Salteamos la carne hasta que campie de color Hasta que venca un tono dorado Ahora vamos a poner la carne en tados pequeños Ahora vamos a agregar otros ingredientes Ajo encurrido y ají Randeamos un poco hasta que sale el aroma Ahora vamos a agregar los ingredientes Ahora vamos a agregar los ingredientes Una pizca de sal Sazonador chino un poquito Concentrado de caína un poquito Salsa bastosa picante Salsa bastosa de soya fermentada Salsa de soya un poquito Y salsa de soya Y un poco de aceite picante Ahora ponemos un poco de agua ahora vamos a agregar el queso de arroz con mucho cuidado el queso de arroz es muy tierno se debe remover con mucho cuidado para no romperlo está listo este plato por último esparcir el sepullino encima para darle un toque huele muy bien debe ser un plato muy delicioso muy rico y este queso de arroz es un ingrediente muy interesante que se utiliza bastante en la gastronomía de Junal un placer haber hecho dos platos de esta provincia chao hasta la próxima edición chao hasta la próxima edición